Y es así, como ayer decías que iba a ser, la vida es tan simple ahora. Sin tenerte, y sigo así, palabras que me desnudan, me envuelven tanto las dudas. La historia siempre continúa, y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar. No puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. No sé luchar, si no estás. Y es así, yo ya no creo en milagros. Si tú no estás a mi lado, soy un velero en el mar del pasado. Y sigo así, un soñador sin noches. Un alma sin destino, que paga por sus errores. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar. Y no puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. No sé vivir, si no estás. Un alma sin destino, que paga por sus errores.